Amigasos de la Vidaza, buenas noches. Ya saben que a mí me gusta inventar temas. Me puedo pensar en muchas cosas y las analizo a mi modo, mis criterios y mi experiencia. Me dan ideas que pueden ser erróneas. Pues eso es lo que yo pienso. Pero me gusta platicarlas. Entonces, ahorita anda el rumrum de que Luisito informa, el mejor youtuber que hay. Tiene creo que 20 millones de suscriptores. Y es un magnífico youtuber. Hace unos videos fabulosos. Y ese no se mide y va a África y a Jordania y trae videos magníficos. Y ahora anda el rumrum de que se va a lanzar a la política y de que pretende ser el gobernador interino de Puebla. Miren, amigos, hay un principio, no sé si psicológico, humanístico o no sé cómo se le pueda llamar, llamado el principio de Peter, que todos tienen un límite en sus capacidades. Por ejemplo, tú tienes un gran almacenista en tu empresa que tiene las cosas pero al puro centavo. Entonces, dice, no, pues esto es muy chingón. Lo voy a ascender a jefe de ventas o jefe de compras y ayudar a las nalgas. Aunque sepa todo lo que es el almacenaje y el control, no sabe lo que es tratar ya con los proveedores. O sea, llegó al límite de su competencia y más allá él ya no puede ir. Luisito es un joven con una gran capacidad pero tiene de su límite. Si quiere dar un salto a la política, en primer lugar, va a entrar a un terreno completamente desconocido para él. Sí tiene lo que... El PRIAN, el PRIAN yo creo le pagó ahí por verlo muy popular como lo hizo con el Cuau y Temo Blanco y con Carmen Salinas. Ven que son populares con la gente. Y les gustó para lanzarlo porque saben que mucha gente va a votar por él. Pero no saben, no saben Luisito que se va a enfrentar a un ambiente totalmente desconocido para él. ¿Qué importa? De por sí ya a sus suscriptores ya no les gustó la movida esa. Ya muchos se están desuscribiendo porque pues es una traición porque lo siguen por sus videos, no por político. entonces ahí yo no sé tan bien en los partidos políticos estos del PRIAN ya andan tan tontos que creen que con que una persona tenga popularidad va a saber gobernar. en la política son cabrones pero cabrones digo yo no sé mucho de eso pero ahí lo vemos ahí lo vemos cómo se meten la zancadilla unos a otros y cómo se traicionan y cómo se echan tierra y cómo se persiguen y los debates ahí en el Congreso se mientan madres y se sube uno y habla muy bonito y sube lo otro y lo pendejea antes a la Cámara de Diputados se valía traer con pistola allá por 1950 pero pues con los calderos ahí de las alegatas de pinches pues puros cabrones bien zorros para para todas esas mañas de la política se armaban las balaceras ahí ya prohibieron ya las armas así era la política bien difícil díganme que va a ser Luisito en ese mundo tan desconocido pues si no era lo mismo andar captando escenas con la con la Cámara y diciendo un montón de ocurrencias geniales porque es bueno el cuate no es lo mismo que le lleguen ahí con un problema político con que un enemigo le ponga ahí trampas y y él ni sabe qué son las trampas va a ser un fracaso eso tal vez lo a lo mejor lo haga para adquirir más popularidad pero la chingada es que le está saliendo el tiro por la culata se le están yendo los suscriptores porque les repito los suscriptores lo siguen porque es un buen youtuber pero de ser buen youtuber a ser buen político y es como que es rebasar el límite de tu propia competencia yo no le auguro nada bueno a ni a él ni a los del PRIAN que los pobres ahorita no les desesperas se agarran de cualquier clavo caliente eso no les va a dar resultado yo no sé quién sea el indicado para gobernar Puebla pero Luisito no y que me perdonen somos colegas bueno yo me considero colegas él con sus 20 millones de suscriptores y yo con mis 7000 pero bueno ya entro en el rango de los colegas y como colegas les digo que no sean con mamadas la política es otra cosa bueno ahí les dejo eso